El día de hoy se llevó a cabo una protesta fuera de la oficina del congresista Henry Cuellar esto para protestar el mal manejo y la falta de atención hacia los inmigrantes especialmente la organización Lupe estaba pidiendo el día de hoy que apoye el paquete de reconciliación y apoye que se agregue parte de la reforma migratoria a este paquete de reconciliación para que tome acción el congresista Henry Cuellar pero esto es lo que sucedió y esto es lo que ellos tienen que decir ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! El congresista Henry Cuellar no fomenta el miedo dentro de la comunidad del Valle de Texas diciendo que los migrantes que están pidiendo asilo o refugio nos contagian con COVID sabemos muy bien que el COVID ya estaba antes de que llegaran ellos por el contrario queremos pedirle que se les dé la bienvenida a los solicitantes de asilo de una forma inmediata, segura y humana Yo estoy aquí porque Cuellar mucha gente los ha subestimado y no sabe el poder que él tiene como congresista representando a Texas y aquí a nosotros en el Valle de Texas algunas ciudades así como Ladrero Él tiene un poder increíble Él pertenece a un subcomité que maneja los fondos federales para las comunidades, para las familias y también él es vicepresidente de Homeland Security Las leyes están negando por unidad para los residentes indocumentados que acaban de ingresar al país sin contar todas las personas trabajando en los campos de comida, individuos con TPS y trabajadores comerciales Vivimos en un tiempo histórico donde el gobierno americano puede hacer un cambio a las leyes migratorias que beneficiarían a miles de personas Estoy enfrente de ustedes demandando una reforma migratoria un camino a la ciudadanía no solo por los Dreamers al igual a toda la comunidad indocumentada que lucha día con día por el sueño americano Recuerden que a este país muchos de nosotros llegamos sin nada y vamos por todo Ahora lo que queda en cuestión es ¿Qué es la respuesta del congresista Henry Cuellar sobre esta situación? Ir a ponerle atención a sus constituyentes y a las personas inmigrantes o seguirá ignorándolos como lo ha hecho en los últimos años Reportando desde la ciudad de Misio, Guillermo Ríos ¡Gracias! 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 Henry Cuellar, de acuerdo a las personas entrevistadas, no más usa el nombre de demócrata, pero no tiene nada de demócrata. Esto es lo que sucedió el día de hoy en esta protesta aquí en la ciudad de Misión, donde el congresista no ha apoyado a la organización Lupe en este paquete de inmigración que están pidiendo ellos que se agregue al paquete de reconciliación para que haya más apoyo hacia la gente inmigrante. Esto es lo que sucedió el día de hoy.